Saludos participantes, sean bienvenidos a esta semana de clases. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Son bastante sencillas, recordando que una ecuación es una igualdad algebraica en la que aparecen letras, o sea, incógnitas con valor desconocido y el objetivo principal es determinar cuál sería el valor o la solución para esa variable en particular. También recordar que el grado de una ecuación viene dado por el exponente mayor, o sea, que si estamos hablando de una ecuación de primer grado, eso significa que el exponente mayor que vamos a tener dentro de la expresión será el de grado 1, por eso se llaman de primer grado. Si tengo como exponente mayor un 2 o un 3, eso significa que es una ecuación de segundo grado, tercer grado y así sucesivamente. Entonces, es bastante sencillo, y imagínense que tenemos el primer caso, una ecuación donde tengo 2x más 1 igual a 8 menos 5x. Pero antes de poder explicar cómo se resuelven, necesitamos entender o recordar cómo necesitan o cómo vamos a trasponer los términos, porque la lógica para resolver las ecuaciones es poder encontrar la solución a esta variable, o sea, es incógnita x, y para poderlo hacer necesito tomar o juntar, organizar todo lo que tiene variable y todo lo que son números enteros, y para yo poder mover los términos de un sitio a otro, y tomando como frontera o puente el signo de igualdad, hay algunas cosas que necesito recordar, y es que para trasponer términos de un sitio a otro, necesito siempre considerar, por ejemplo, el primer caso es que si tengo una variable que está sumándose con otro, para poder trasponer, para poder llevar ese término al otro lado, porque la idea siempre es dejar de un solo lado todo lo que tiene que ver con variable, y al otro lado todo lo que tiene que ver con números enteros, entonces para poder trasponer ese término que se está sumando a la izquierda del signo de igualdad, tengo que pasarlo restando, o sea, es la operación inverte, o sea, que aquí sería que x sería igual a b, que estaba de este lado, menos a. El segundo caso es que yo tenga, por ejemplo, una expresión con una variable que se esté restando, imagínense que sea a x menos a igual a b, para poder encontrar el valor aquí sería b, que está de este lado, más a que pasa sumando. El tercer caso es si yo tengo que x por el valor de a igual a b, en este caso x va a ser igual a b sobre a. Y el cuarto caso es si yo tengo a un término que se está dividiendo por una variable, entonces en este caso ese término pasa multiplicando al otro lado, o sea, que sería b por a. Entonces, continuando con el ejemplo, es básicamente la lógica o el procedimiento normal es juntar o lograr conglomerar a la izquierda del signo de igualdad todos los términos que tienen variables, o x, y al otro lado todo lo que son números enteros. Por ejemplo, aquí tengo 2x, que se quedaría de este lado, voy a poner como frontera mi signo de igualdad, este 1 que está sumando tiene que cruzar al otro lado restando, y este menos 5x que está aquí restando cruza a la izquierda, pero en este caso pasa sumando, o sea, que voy a tener 5x por aquí, el 8 que ya tenía de este lado del signo de igualdad, y ese 1 que está sumando pasa al otro lado restando. O sea, que aquí simplifico, reduzco estos términos semejantes, 2x y 5x es 7x, y luego 8 menos 1 igual a 7. A este nivel, básicamente verifico que necesito saber no el valor de la 7x, o sea, de 7 veces es incógnita, sino el valor de forma unitaria, y para eso necesito transponer los términos como tengo esa expresión aquí, o sea, que se está multiplicando. En este caso ese 7 está multiplicando la x, para yo poderlo arrastrar o llevar al otro lado, lo voy a pasar dividiendo. Por tanto, el valor unitario de x sería 7, que es este 7 que está aquí, dividido entre este 7 que está multiplicando, que pasa dividiendo al otro lado. Entonces al final voy a obtener que x va a ser igual a 1. Otro ejemplo, si tengo la expresión x más 7 igual a 12x menos 3 menos 8x más 1, en este caso un poco larga para poder verificar todas estas transposiciones de términos, me quedo de este lado a la izquierda con todo lo que tiene que ver con x, o sea, x por aquí, voy a poner este signo de igualdad aquí. Cruzo también ese 12x, que va a pasar como negativo 12x por aquí, y ese negativo 8 que va a pasar como más 8 por aquí. De este lado voy a tener el menos 3, que ya tenía por aquí, tengo el más 1, y ese más 7, que va a pasar al otro lado como negativo 7. Vamos a simplificar toda esta expresión, tengo x menos 12x es negativo 11x más 8x, entonces tendría negativo 3x, que va a ser igual a, tengo negativo 3 más 1, me da negativo 2 menos 7, entonces obtengo negativo 9. ¿Qué significa ahora? Que yo necesito encontrar el valor de esta sola x, o sea, que x va a ser igual a negativo 9, dividido, en este caso es importante saber que el número que está multiplicando la x, no es solamente 3, sino negativo 3, o sea, que este negativo 3 cruza al otro lado con todo y su signo negativo, o sea, que x va a ser igual a negativo 9 entre negativo 3. Recuerden la ley de los signos, menos entre menos es positivo, o sea, que 9 entre 3 me va a dar 3 positivo, y ese sería el valor de esta incógnita que tengo aquí. Un paso también importante para verificar si la solución de su ecuación está completa o está correcta, es la etapa de comprobación. ¿Cómo yo voy a verificar que mi ecuación está correcta? Lo vamos a comprobar con este segundo ejemplo. Y es básicamente sustituyendo el valor de x que yo he encontrado en la expresión original. O sea, que por ejemplo, aquí yo voy a abrir paréntesis, voy a colocar 3 más 7 igual a 12 por el valor de 3, que fue el valor de x, menos 3, menos 8 por 3, más 1. Entonces, para comprobar, continuamos aquí. Tengo de este lado 3 más 7, que es igual a 10, luego tengo 12 por 3, que es igual a 36, menos 3, menos 8 por 3, entonces 24 más 1. Aquí voy a tener 10 igual a 36 menos 3 da 33, menos 24 da 9, más 1 es igual a 10. Entonces, ahí, cuando yo llego a este nivel de equivalencia, donde verifico que ambos lados se corresponden y obtengo el mismo resultado, ahí puedo evidenciar que mi ecuación fue resuelta de forma correcta. Otro ejemplo que también se puede dar en las ecuaciones de primer grado es cuando yo tengo una ecuación, por ejemplo, 3 por 2x más 5, menos 2 por 4 más 4x igual a 7. ¿Qué tiene de particular esta ecuación? Que tengo expresiones que se están multiplicando, o sea, tengo un coeficiente que se está multiplicando por ecuaciones ahí dentro. El procedimiento es bastante sencillo, es simplemente multiplicar ese coeficiente por todos los elementos que están ahí dentro de paréntesis y luego proceder a resolver como los ejemplos anteriores. En este caso, 3 por 2x es 6x, 3 por 5 es 15, menos 2 por 4 es 8, y luego ese mismo menos me afecta ese 4 que está aquí, o sea, que va a ser menos 2 por 4, me da negativo 8x, y voy a tener aquí 7. ¿Qué voy a obtener ahora? Voy a agrupar todas las x, las voy a dejar a la izquierda del signo de igualdad, y al otro lado voy a colocarlos enteros. O sea, que aquí voy a tener 6x menos 8x, voy a colocar mi signo de igualdad, este 7 estaba aquí, este más 15 va a cruzar al otro lado, restando, o sea, que va a ser menos 15, este negativo 8 va a pasar también sumando al otro lado, o sea, que voy a tener aquí más 8. Finalmente voy a tener que 6x menos 8x da negativo 2x, y aquí voy a tener 7 menos 5 da negativo 8, más 8 da 0. O sea, que al final aquí yo puedo deducir que el valor de x es igual a 0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!